Hola chicos, ¿y qué tal y cómo estáis? Yo muy bien, la verdad, porque si saben de los videos anteriores tenemos un nuevo equipo aquí en el canal y con ello, nuevos videos y muy próximamente nuevos directos por lo cual, les pido que estén atentos Mientras tanto, lo que nos llama hoy, que es Zedalegacy en los mil guerreros la verdad, estoy muy hypeado por esta canción porque el otro día que estaba yo aquí haciendo el otro video, armando y todo eso me interesé muchísimo porque me asomó la notificación pero nunca pude escucharlo por el tiempo que tenía Entonces, hoy, así ya con este solecito que nos está acompañando hoy pues vamos a reaccionar a esta nueva canción de parte de Zedalegacy que está incluido, bueno, asumo que si hay álbum se está incluyendo en las canciones del Traidor Directo al Cielo, etc. Entonces, nuevo video, video oficial por lo que vi en la portada, seguramente sea un video de IA y vamos a ver qué tal, ¿ok? Espero que se esté escuchando, aquí estoy acomodando los audios un poquito Aún así, vamos a darle Ay, vamos a darle, vamos a darle Creo que aquí la cagué Déjenme un segundo Ya A ver Zedalegacy los mil guerreros 3, 2, 1 Play Bueno, después de ese minicorte que se dio, a darle Vale, efecto pesadito Batería iniciadora Estos ecualizadores Y Z directamente aquí enfrente de nosotros Con ecualizador, ahí con la guitarrita Joder, la IA Ese era Juan Mexia, ¿no? Me encanta la animación Tanto el estilo anime como el estilo que El no saves que les ha puesto el editor de este video Ese es uno de los mil Será esperanza De una generación Y ahora el primer encuentro Con ser del espacio exterior Carga en tu espalda A toda la humanidad Y un buen destino a todos Jura que los vas a salvar Joder Juramento y todo Vale, con juramento y todo Me está encantando Pero más porque me hace recuerdo Al tipo de introducción de anime O sea Este tipo de canciones Tienen la melodía de Dragon Ball De Yasha Si, era Yasha A ver Caballeros del Zodiaco también Y la animación también recuerda mucho a eso Ya tenía dándole otro tipo de ritmo Y le vuelta el coro Como les digo La letra está chida Porque es muy inspiradora Lo que le digo Me hace acuerda mucho a intros de anime Y es de hecho Lo que Zeta quiere transmitir Seguramente Otro solo de guitarra Joder Otra vez Otro desmadre Para sacar el solo de guitarra Es que no jodas Esas canciones A las que le digo Son imposibles Joder El curito El eco Será nuestro dios Los mil entregaremos Todo nuestro esfuerzo Nunca abandonaremos Nuestra gran misión Oh, que bonito La salvación del hombre Será nuestro dios Una ventana Qué delicia O sea, literal Un vocal salón En esa parte En la mezcla Y ahora Con toda guitarra Con todo Bueno, todo En guitarra instrumental Realmente Joder Y está chévere El que presenten Ahí a los chicos A los A los mil guerreros Que estuvieron ahí En Que están apoyando ahorita El proyecto de Zeta Legacy Y como dicen Los mil guerreros Zeta Legacy Esa canción es Ah no Es un 8 816 bits La verdad Está fenomenal Esta canción Es una canción De esas que dices Esto va para Para el Para el ¿Cómo se dice? Esta va para el Para el disco Digamos Para una De reproducción Pesadito Así de ¿Cómo se le puede llamar esto? Esto se podría llamar Metal espacial ¿Verdad? A ver Lo digo yo no Porque Existe el Folk metal Existe el metal de piratas El Metal vikingo Y este es un metal espacial La verdad Y ¿Qué les puedo decir Que Que incluya más en esto? O sea Literalmente Zeta Está transmitiendo Lo que hizo en directo al cielo Transmitiendo Primero velocidad Segundo Espacial El gran espacio Naves espaciales Disparos por todo lado O sea Hay de todo Y Ya sabemos que Zeta Es muy amante De este mundillo Del mundillo del anime Del mundillo del De los videojuegos Y del Star Wars Y todo ese tipo De ambiente Por lo tanto Se nota que en todas Sus canciones Quiere transmitir eso Y la verdad Está muy disfrutable Porque es algo diferente O no tan diferente A mí Como les hice Les dije hace tiempo Me hace mucha referencia A ser un Dragon Force Pero en español Y además Nacen de tipo espacial No solo dragones Y castillos Entonces La verdad Estoy muy gustoso De esta canción Me encantó muchísimo Va para mi playlist Obviamente Igual que directo al cielo Aunque con directo al cielo Tengo esa espinita De que siempre Me llena de emoción Me da la lagrimita Porque directo al cielo Es como que Se van del espacio No sabes Cuando van a volver No sabes Y ese tipo de letra Pues sí me pega a mí En cambio En esta es un poco Más esperanzadora Si se dan cuenta Es como les digo Como es tipo anime Es tipo intro de Intro de serie Se nota que es más inspiradora Más Vamos todos Además que termina Con un compromiso Me encantó la última parte Cuando literalmente Era lo de los mil guerreros Esa parte Cuando pusieron las voces En limpio No es bueno No tan limpio Es solo vocals Y después Con todo el instrumental Belleza El video Se lo han currado demasiado Además de que Obviamente Es hecho con ia Pero no es como Que dejas a la ia Que lo haga por sí solo La idea Tienes que ponerla Las imágenes La presentación El estilo de dibujo Que se notó Que era anime Realista Futurista Un montón Escurradísimo el video Entonces Nada Es un 9.8 de 10 La verdad Me encanta muchísimo Y va a estar en mi playlist Fijo Fijo este año Que ya mismo inicia El siguiente año Tenemos que a Zeta Le haya ido también Demasiado bien En cuestión de estas canciones Porque Si es verdad que Él se lo está Patrocinando No patrocinando Se lo está pagando solo Ahí con el grupo Con Zeta Legacy Y es verdad que Esto es un trabajo enorme O sea No es simplemente De crear una canción De la noche a la mañana Y que le guste a la gente Tiene un montón De trabajo detrás Entonces Nada Simplemente Me voy a despedir Les voy a decir Que escuchen esta canción En el video original Y que la disfruten Porque la verdad Tiene mucho 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 material O sea Yo soy de los que Escuchen las canciones Les analizo la batería La guitarra Les analizo un poquito El bajo Las vocals Y la verdad Tiene un montón de cosas De las cuales exprimir Me encantó también Mucho el ecualizador El piano ecualizado Y todo Con los efectos Es un desmadre De tantos elementos Acumulados Y puestos En una sola idea Y que lo ha hecho muy bien Entonces nada Chicos Ahora si me despido Totalmente Nos vemos en un siguiente video En la siguiente reacción Y en un siguiente Posible directo Grabando guitarras Grabando algunos videos Y yo que sé Ahí vemos Chao chicos Hasta la próxima Adiós Chau Gracias por ver el video.